Hola, soy Vero Cosequera, provengo de San Felipe, Estado de Yeracuy, soy estudiante del quinto semestre de la carrera Análisis de Sistema en la Universidad Centro Occidental, Lizando Alvarado. Soy miembro fundado del grupo organizado CEA, Sociedad de Estudiantes de Análisis de Sistema. El objetivo de este grupo organizado es defender los derechos de los estudiantes de esta carrera, ya que es una de las más antiguas del decanato de Ciencias y Tecnología. En el 2013, en conjunto con unos compañeros, tuvimos la iniciativa de crear un movimiento estudiantil que se llama Infórmate de SIT, el cual tenía como objetivo informar a los estudiantes de la movida universitaria, tanto estadal como a nivel nacional. Este movimiento estudiantil participó activamente en la lucha universitaria del 2003. De este movimiento estudiantil nace la iniciativa de crear una plancha para el Centro de Estudiantes que se llamó Progreso Estudiantil, la cual fue electa en su totalidad y en la cual yo iba postulada al cargo de presidencia. Actualmente nos encontramos desarrollando nuestro principal proyecto, que es la creación de áreas de estudio dentro del decanato. También formo parte del movimiento estudiantil del ARA, en el cual logramos enlazar en una sola voz a todas las universidades del Estado y crear enlaces con los líderes de las universidades a nivel nacional para llevar el mensaje de los estudiantes, el mensaje del país que queremos, un país de cambio y de oportunidad. Quiero formar parte de la sexta Corte de Lidera porque me brindará los conocimientos y las herramientas para contribuir en la construcción de ese país que quiero, de ese país que sueño, que es un país de oportunidades para todos.